¿Dónde vamos a ir, Mari? Vamos a ir al gimnasio Vamos a ir al gimnasio a hacer hambre Porque aquí nada más Comer y dormir Dormir y comer Vamos a ir a ver si podemos hacer un poco de ejercicio Y al sauna Al... ¿Qué? Baño en turco Y a nadar en una alberca Este techada Lo vamos a documentar con la GoPro Lo traje con el key cerrado Para que nade Van a nadar la GoPro Y a nadar la GoPro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.